Lola Índigo celebra su disco de oro en España anunciando la primera fecha de su gira en Granada. Mimi, cantante del grupo, anunciaba el primer concierto oficial de la banda a través de su cuenta de Twitter. Mimi, concursante de OT 2017 y vocalista del grupo Lola Índigo, anunciaba en la mañana del 14 de agosto una gira por diferentes lugares de la geografía española. Las fechas y ciudades por las que pasará la banda se desconocen por el momento, aunque la cantante se encargaba de asegurar en su cuenta de Twitter que Granada sería el escenario del primer concierto oficial de Lola Índigo. En mi tierra, la que me vio crecer, bailar y cantar, la que me inspira la vida, aseguraba Mimi en la red social, mientras dejaba la puerta abierta al resto de ciudades que completarían la lista de la que será su primera gira lejos de sus compañeros de concurso. Dicho concierto se celebrará en la Sala Aliatar de la Ciudad Andaluza el próximo 3 de noviembre. Los seguidores no tardaban en emocionarse por la noticia y se aventuraban a adivinar otros lugares escogidos por el grupo. No es la primera vez que el grupo, formado por las bailarinas Mónica Peña, Seidos, Laura Ruiz y Claudia Riera junto a Mimi, actuará conjuntamente en un escenario, aunque si la primera que lo hará de manera oficial dentro de una gira propia. Lola Índigo se unía al cartel del Coca-Cola Music Experience on the Beach y hacía saltar a los asistentes con uno de los hits del verano, el bailable Ya No Quiero Na. Disco de Oro en España. El primer single de Lola Índigo será, sin duda, una de las canciones más pedidas en los conciertos de la gira del grupo. Ya No Quiero Na se colaba en las listas de temas más reproducidos y descargados en España y recientemente se hacía con la certificación de disco de oro. Gracias, gracias infinitas. De oro tiene en el corazón toda la gente que me ha acompañado en este camino, agradecí a Mimi en su cuenta de Twitter.